Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza y sacude duro Balanza que es una locura, los morenos ven a mi lado, nadie va a llegar pelado Quiero perderse el futuro, balanza que es una locura, los morenos ven a mi lado, nadie va a llegar pelado Hoy, 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 hoy Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que ama locura, morena, rellame a un lado Ninguém va a ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balanza, que ama locura, morena, rellame a un lado Ninguém va a ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja morena, loira, vem balançar Kuduro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Da mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro 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 Con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro, balanza de una locura, no eres una reina de un lado Y que va a llegar, pero no quiero perder